Los dos porteros, vamos al inicio del partido, vive la pasión del fútbol, junto con la gran calidad que nos caracteriza, autorepuestos, mejores marcas, mejores precios. Como un cinco, como un volante de contención, cuidado. Cuidado que se complica, la puede ganar Tapetía, Mejía, llegó la marca de José Julián. Menjíbar, y al final, qué bueno que lo estaba, porque la pelota supera Paz. Si no llegaba Menjíbar, capaz si le quedaba más cómodo al jugador de Real España. Viendo la repetición pensé, qué está haciendo Menjíbar tan adelantado, pero estoy de acuerdo con Jimmy. Peligro inminente, le pega de maravilla la pelota, el Mango Sánchez, pelota que viene, disparo, rebote esa pelota, la termina ganando en la zona defensiva Christopher Pike. El Olimpia que va al abordaje, tenemos con balón dominado, y este es José Mario Pinto. José Mario en la apertura, el balón viene ahora para Edwin Rodríguez, la va a centrar, cabezazo. La atajada del partido es presentada por Zambos, porque Zambos te atrapa. Y la atajada de Zambos es de Puba López. Conectó bien Benguché, el centro vino de Rodríguez. La juega con Edwin Rodríguez, apertura de juego para el Mango Sánchez, prepara para centrar la marca de Chapetía, Mejía. Se acerca Carlos Pineda, centro que viene, el portero Puba López que logra interceptar esa pelota. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. ¿Qué corresponde? Para jugarla, tocan para Roberto Sorto, sigue, sigue Roberto. Viene para Chapetía, Mejía, Chapetía le puede pegar. Está metido en el área, en la zona que tiene que comprometerse, cabezazo. Para tu vehículo, utiliza los ubicantes móvil, adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional, protege tu motor con móvil. El pase fue de Mejía, bien ubicado, vuelto, que no tiene ni que saltar para conectar de cabeza. Le da buena potencia al remate, buscaba a colocarlo. También Benguché, ahora Darickson vuelto, roba la pelota Pineda, extiende el balón, llega Mejía, ya marcó una falta el árbitro. Porque es un volante de marca, que está muy expuesto a estar marcando, y aquí gana la pelota Pineda y después, ah, ahí está. Porque cuando es en dipunta de balón, va al contacto de la adversaria. Y Sotón a la rodilla. Grossera. Y luego filtra la pelota a Jorge Álvarez, Álvarez, aquí vemos a Pinto en el mano a mano, Pinto en el centro, el puñetazo. Vamos a ver la repetición de la jugada en la que estuvo a punto de marcar el Olympia centro de José Mario Pinto, y de nuevo termina ganando en la salida a Jerry Benson, Bubba López, porque tiene que salir con determinación. Que le dio el título centroamericano. Araujo en el córner, el cabezazo que salva a Bubba, en dos tiempos se quedó con la pelota. Es la atajada de Zambos. La atajada del partido presentada por Zambos, porque Zambos te atrapa, y esa pelota no sé si entró. Lo más que lo de haber entrado es con la mano, el contacto que hay, es el penal. Expulsión para ese caballero por evitar una partida manifiesta de gol. Penal y roja era eso. Qué error, qué error de Matamoros. Chapatía, Mejía, Chapatía, Mejía. Dejemos a un lado, Orlando, si entró, no entró, es penal. La parte, lo más grave es una falta. Penal, procedimiento, penal y expulsión. La vio haberla visto. Siento que debió haberla visto. Como que no la vio, por eso no la vio. Porque el balón está ahí en la zona. Edwin Rodríguez en el centro, el cabezazo, salva a Bubba. Y el rechazo de Gelsen Montes, milagrosamente. Pero yo, por ejemplo, como salva, mire. Esta fue la primera. Esta es la primera. Le salva el cabezazo de Benson, siempre alerta. Y luego podremos ver la de Plus Super Pack, con TikTok incluido, claro que sí. TikToké como Jimmy con Claro. Y termina el primer tiempo, señoras y señores, en el clásico moderno, 0 a 0. Para que le indique si él vio que la pelota. Señoras y señores, vamos al inicio del partido. Vive la pasión del fútbol, junto con la gran calidad que nos caracteriza autorrepuestos. En estos primeros minutos, vamos a ver en España cómo responde con los cambios. Con Carter Boden, con Ramiro Roca. Se queda con esa pelota. Paz, centro que viene. Viene, viene, viene. Para Pinto, le pegó. Vamos a la repetición móvil. Para tu vehículo, utiliza el lubricante móvil. Adquiérense los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Y Paz fue el que lo habilita. Posición ofensiva del central. Viene ahora para jugarla con Araujo. Larga esa pelota. La va a alcanzar. La alcanzó. Pelota suelta. Queda para José Mario Pinto. El portero que rechaza. Puede llegar para el Toro Binguche. Por poquito también le quedaba la pelota al Toro. Carambola. Ahí le quedó a José Mario Pinto. Y luego, como la rechaza, Bubba, que está haciendo un partido. ¿Quién logra ganarla? Joven Avides. Viene por ese balón. La va a ganar la máquina. La puede ganar aquí Carter Boden. Sale el portero. Cuidado que salió el caracol. Y el disparo. Y tiene que regresar Carlitos Pineda. ¿Qué salió a hacer el caracol? Atención, suscríbete a Deportes TVC. Nuestro canal en YouTube. Sé parte de la familia de deportes más grande de Honduras. Y vive la pasión en cada video. Experimenta el deporte como nunca. Suscríbete ahora a Deportes TVC. Nuestro canal en YouTube. Néstor ya nos va a comentar. Va a haber otro cambio en Olimpia. Primero esto. La acción de Maylor Núñez. Núñez pone a correr a quién? A Edwin. Edwin Rodríguez. Senta, segundo poste. Cabezazo de Erron García. El rebote lo va a encontrar. Llama 100. Pasa hacia atrás. Araujo tiene buena pegada. Saca el remate. ¡Negro! ¡Gol! En el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Y llegó gracias a este remate de Araujo. Se desvía en Montes. Fatídico desvío. Que descoloca al Bubba López. Que iba por la pelota. El balón se desvía. Toma más velocidad. Y termina dentro de la portería. Con el remate de Araujo. Olimpia ya le gana a Real España 1 a 0. Señoras y señores. Termina el clásico entre Olimpia-Real España. Real España-Olimpia. El campeón nacional gana 1 por 0. Con gol de Gabriel Araujo. Al minuto 80. Así es. Así termina. Así culmina este clásico. Y un nuevo partido. Y un nuevo triunfo.